Bien, Roberto, su nombre corrió para las dos listas que en teoría se van a presentar para la elección de autoridades en Ferrocarril Sud y terminó encabezando lo que podría denominarse como la lista oficialista. ¿Cómo fue que lo convencieron, si es que hubo un convencimiento? Bueno, buen día. Sí, realmente me hicieron una invitación para integrar la lista oficialista. Me pedí una serie de informaciones en el club, la cual me convencieron y bueno, por eso estoy aquí para ver si podemos ganar las elecciones. ¿Qué se puede develar en cuanto a lo que pidió? No, pedí en el balance, pedí el estatuto, pedí las cuentas bancarias, pedí la cantidad de socios que tenía, los gastos. Y bueno, me pusieron todo sobre la mesa y realmente el club está muy bien. ¿Qué perfil pretende darle a lo que será su gestión? Mirá, yo ya lo dije el otro día, lo adelanté en la reunión que hubo en el club, que hicimos una presentación. Yo lo que quiero es reuniones semanales de la directiva, con todo lo que se le vaya a reclamar a la directiva por escrito, yo no voy a aceptar nada verbal para todas las subcomisiones igual, de todas las disciplinas. Yo, todas las quejas o inquietudes que tengan, que vengan todos por escrito y lo vamos a tratar en comisión directiva como corresponde. ¿Hay algún objetivo institucional que le parezca prioritario, sea en lo deportivo, en lo que tiene que ver con la infraestructura, en alguna cuestión de la vida interna del club? Mirá, hay varias obras que están iniciadas, que bueno, es trabajo nuestro de tratar de terminarlas, habrá que ver cuál es el tiempo que nos lleva. Yo quisiera tener un club abierto a toda la comunidad, hacer una campaña de socios y ver qué le podemos brindar al socio para que se arrime el club. Y en cuanto a lo del fútbol, yo creo que esta gente, bueno, lo ha estado manejando bastante bien, y bueno, habrá que pulir algunas cosas, como mi forma de ser lo ha requerido en otras oportunidades, pero bueno, yo creo que con el funcionamiento de las subcomisiones, que funcionen bien, no vamos a tener ningún problema. Usted cuando se involucró con Ferro, se involucró específicamente con el fútbol, era el hombre fuerte del fútbol. Ahora va a ser el presidente del club, pero digo, en el fútbol, ¿qué rol va a interpretar? Mirá, yo he designado a César Arbío como asesor de la parte futbolística y a Arisardo Lavega en las inferiores. Yo todo lo que va a pasar, digamos, con las informaciones que ellos me traigan, yo voy a tomar las decisiones siempre en comisión directiva para que sea lo mejor para el club. Se ha traído mucho y no tan bien en las últimas dos temporadas. ¿Eso entra en el análisis? Sí, yo creo que sí. Yo soy convencido que el club debe formar un equipo para el argentino B con cinco refuerzos que sean significativos, que sean mucho mejor de lo que hay, para hacer algo interesante, como lo hicimos en otras veces, que a bote consta, y yo creo que tuvimos un éxito bastante importante. Entonces, de gastar hay que gastar bien, pero los jugadores de afuera los tienen que bancar gente de afuera, no se puede bancar de clubes. Es el año del centenario, Ferro no es un año cualquiera. ¿Cómo lo toma? ¿Qué significa? ¿Qué piensa que se puede hacer para una fecha tan trascendente en la vida de un club? Mirá, en cuanto al aniversario del club, que es el 14 de agosto, nosotros vamos a formar una comisión de fiesta, la cual se va a encargar de organizar la fiesta, propiamente dicho, para que salga todo bien y hacer una cosa bien hecha, porque 100 años se cumple una sola vez.